¡Hola chicos! Bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo resolver esta pequeña ecuación exponencial que tengo aquí, que es aparentemente complicada, pero con ayuda de los logaritmos la vamos a hacer muy fácil y muy sencilla. No me enrollo más y empezamos. Pero antes, dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Como os decía en la introducción, la clave es los logaritmos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar logaritmos, y en este caso voy a tomar logaritmos decimales. Ahora os explicaré por qué he tomado logaritmos decimales para resolver esta ecuación. ¿Por qué tomo logaritmos? Porque hay una propiedad que dice que si yo tengo el logaritmo de A y lo elevo a B, esto va a ser igual que B por el logaritmo de A. Gracias a esta propiedad, yo esta M, que sería mi incógnita, la voy a poder llevar delante, multiplicando en este caso al logaritmo de 7, para poder despejarla. ¿Por qué he tomado logaritmo decimal? Podría serlo hecho con neperianos también, pero bueno, en este caso, como he visto, que es un múltiplo de 10, he optado por tomar logaritmo decimal. ¿Por qué? Porque yo 70 lo voy a poder poner como 7 por 10. Y una vez que ya tengo multiplicado el 7 por 10, utilizaré esa propiedad de los logaritmos que dice que el logaritmo de A por B es igual que el logaritmo de A más el logaritmo de B. Fácil, ¿verdad? Son fáciles de recordar. Recordamos siempre, en matemáticas, la multiplicación es a la suma lo que la división a la resta. En este caso, toca suma. ¿Qué consigo con esto? Pues yo ya tengo aquí mi m logaritmo de 7 es igual al logaritmo de 7 más logaritmo de 10. Logaritmo de 10 es 1. Así que si yo ahora despejo esta m, que sería mi incógnita, se me quedaría logaritmo de 7 más 1 partido del logaritmo de 7. ¿Lo podemos simplificar? Sí. ¿Cómo? Es como que yo esta suma la voy a poner en 2, ¿vale? Es como que le voy a poner logaritmo de 7 partido del logaritmo de 7 más 1 partido del logaritmo de 7. De tal manera que esto lo pondremos como 1 más 1 partido del logaritmo de 7. Así de fácil y sencillo. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar. Te dejaré por aquí un vídeo que estoy convencidísimo de que te va a servir y te ayuda. Suscríbete al canal en caso de que no lo hayas hecho todavía. Y nos vemos en el siguiente. Venga, hasta luego.